Bueno mi gente, pues aquí estamos aquí con la masa esta es la masa para los tamalitos saludos a todos bendiciones donde quiere que se encuentre pues acá estamos un día tarde nublado quiere llover pues acá estamos mis amigos ya quiere llover yo creo que va a llover recio esta masa para los tamalitos aquí estamos mi gente enseñando acá en este momento de lo que estamos haciendo compartiendo con ustedes saludos a toda mi gente donde quiere que estén donde quiere que miren este pequeño video ya siento calor ahorita les voy a enfocar como están bueno mi gente pues acá les voy a enfocar un poco ahí está la masa voy a enfocar un poquito a este mi jardín aquí tengo un mata de banano aquí les voy a enfocar un poquito las flores aquí les voy a dar una vista acá también acá les voy a dar una vista acá también tenemos unas matas de flores aquí hay uno aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos otro también está bonito aquí hay otro aquí hay otro acá les voy a dar una vista más bonito ya quiere llover está bien nublado mire cómo está el sol bueno pues ahí voy a continuar otro ratito bueno mi gente aquí estamos arreglando esta carpa pues aquí ya los armamos todos todo ya está listo así como quedó ahí está ahí está el gaspar Tomás bueno mi gente pues aquí estamos un día mañana bien nublado quiere llover pero aquí tenemos una carpa para proteger la lluvia en unos momentos lo vamos a poner las mesas decoración aquí todo aquí les voy a dar una vista cómo quedó ya están las mesas van a alinear aquí les voy a enfocar mis amigos saludos a todos donde quiera que nos visualizar ni este video donde quiera que miren este video pues saludos a todos bendiciones pues acá vamos a hacer un pequeño cumpleaños de mi sobrina pues acá en otro rato vamos a comenzar grabar cómo va a quedar los adornos las mesas las sillas acá les voy a enfocar una lista ahí vamos a continuar un ratito bueno mis amigos aquí estoy con el video pues acá está la comida está cociendo aquí tenemos la olla encima del fuego y saludos a toda mi gente y gracias por ver todos los videos que han subido pero ahorita ya está lista las mesas los adornos pues acá les voy a enfocar un poco ahorita como está así como quedó pues ahí está las mesas los adornos flores ahí están mis amigos pues acá les voy a enfocar un poco y aquí está la comida está cociendo y pues aquí les voy a mostrar un poco como es el como se quedó el carpa para proteger con el sol hace rato está nublado pero ahorita ya sí ya sé que todo yo creo que ya no va a venir la lluvia pero aquí estamos saludando a ustedes a todos mi gente pues aquí les voy a dar una vista una vista una buena vista acá mis amigos pues acá ahorita vamos al rato vamos a esperar los invitados vamos que van a llegar pues aquí ya estamos están cociendo la comida y hay un poco adentro pues ahorita voy a grabar el pequeño video y aquí van a que queda pendiente en el canal de Luis Chapin GT pues aquí estoy grabando un video con ustedes pues acá les voy a enfocar todas las mesas la silla ya está listo y más que todo pues ya vamos a esperar los invitados y gracias a toda mi gente que siempre están suscritos al canal Luis Chapin GT pues acá siempre siempre saludándose a todos ustedes acá les voy a enfocar un poco así como quedó y también aquí los voy a enfocar un poco acá este es un adorno pues aquí está mis amigos quedó muy bonito acá les voy a enfocar un poquito en la vista acá bueno amigos yo creo que pues acá estoy con ustedes siempre grabando un pequeño video saludos a todos que siempre están pendientes con los videos pues acá siempre mostrando que lo que nosotros hacemos una actividad o cumpleaños pues acá mi gente pues aquí yo estoy mostrando ahorita pues ahí están ahorita les voy a mostrar las bebidas y también pues ya mandamos a traer hielo para echar las bebidas soda pues ya ya está la comida está cociendo ya ojalá que estamos acá en unos momentos esperando los invitados que llegan pues ya gracias por todos ustedes que están suscribiendo al canal Luis Chapin encuentran en el youtube pues ahí están ahorita las voy a enfocar un poco acá ahí está la bebida la soda y todavía tenemos un poco dentro pues ahí están la soda agua pues aquí aquí hay un poco de todo pues y saludos a todos mi gente nada más que vamos a esperar todo el los invitados que llegan pues yo estoy acá de un video pues acá yo creo que en este video va a ser otro video cuando ya los invitados que están aquí pues se quedan pendientes pues ya en este video va a ser uno y va a ser otro video cuando ya están la gente acá pues esperando y gracias a todos mi gente y pues ahorita pues acá acá me encuentro yo a la casa de mi cuñón pues aquí estamos esperando la comida que se cosa vamos a acá también hay unas sillas para sentar pues es muy bonito vamos a pasar una fiesta aquí un cumpleaños pues al rato cuando voy a hacer otro video pues ya los voy a enfocar como aquel que nosotros hacemos acá en este lindo lugar pues aquí ahorita nada más estoy yo pues apenas hicimos todos los adornos pues ya la comida ya está como le digo primero pues ya está cociendo a ver a rato vamos a hacer otro otro video pues gracias mis amigos aquí lo voy a dejar este pequeño video saludos para todos bendiciones donde quiere que se encuentren donde quiere que mire este video en guatemala méxico honduras salvador a todos donde quiere que miren pues acá les voy a compartiendo con ustedes gracias saludos y bendiciones bueno mi gente pues aquí vamos a probar el rico tamalitos aquí está calientito ahorita apenas saliendo en el fuego pues ahorita vamos a probar está caliente está riquísimo aquí están mis amigos saludos donde quiera que estén pues acá vamos a esperar los invitados pues ya vamos a comer un rico tamalitos aquí tenemos tenemos soda acá estamos ahí está tomás jajaja 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 jajaja